¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Pues aquí corriendo, mirenlo, ya llegó, ya llegó el titular de este programa, Polémica al otro lado del puente. Pues saludándonos con mucho gusto, como siempre, en una emisión más de este programa, Polémica al otro lado del puente, saludando a mi compañero amigo, Francisco Camarillo del sur oeste de Guanajuato, Luis Aguilera, el chino de Benjamu Viz, servidor Guillermo López de Panorama Bajío. Bienvenidos a una emisión más de este programa Polémica al otro lado del puente, donde vamos pues a relatarles y a comentarles todo lo acontecido durante esta semana de jueves a jueves, ustedes ya lo saben, en punto de las 3 de la tarde, estamos como siempre, jueves a jueves, semana a semana, gracias a nuestro amable teleauditorio, que nos hace el vapor de vernos licenciados. Luis, pues con muchísimas cosas, están ajustando todo, recibiendo todos los candidatos ganadores, si había alguna duda en alguno, pues se hizo el recuento, se entregaron ya las constancias de mayoría a todos los ayuntamientos, residentes, síndicos, retidores, diputados locales, diputados federales, gobernadores, ya el mapa electoral, parece que las aguas empiezan a tomar su nivel y a prepararse para la entrega y recepción, y pues a los ayuntamientos que están en turno, desde aquí un saludo, menos días, digo perdón, son buenos días, menos días, porque ya cada día que pasa es un día menos que están en la administración, y pues todos buscándonos, yo te di el voto, yo te apoyé, pues la votación fue acá, a ver cómo la van a demostrar, sí, sí, la gente, fíjate que hubo una apatía total hacia la participación de la gente, pero esto es normal, yo creo que un 52% que hubo de votación a nivel nacional, pues más o menos es el promedio de las anteriores, incluso en esta elección intermedia, pues se subió, subió la votación y la gente así es, así somos, la mayoría nunca vota un 60%, un 70% del electorado que tiene y que puede ejercer su sufragio, nunca lo hace, siempre es un promedio ya establecido, incluso creo que es aceptable dentro de lo que cabe y de lo que hay. Es un fenómeno sociológico derivado de esa rebeldía nata del pueblo de México, las y los mexicanos somos rebeldones por excelencia, no nos agrada ni nos gusta mayor cosa todo lo relacionado con el gobierno, al gobierno lo vemos así, a distancia, muchos, muchas inclusive, hasta con rencor, tal vez hasta con odio, sin haber esa razón de ser, pero es, vuelvo a decir, es un fenómeno sociológico muy propio, muy particular de las y los mexicanos, esa rebeldía, ese distanciamiento hacia todo lo que vuela a gobierno, desde el presidente de la república, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores, hasta el más humilde policía, es un rechazo así, pero es una cuestión sociológica. Sí, efectivamente, hoy estaba viendo, inclusive lo acabo de subir, nos suscribe quien dice llamarse Chío Cruz, y dice que venía caminando por la calle de Aldama, cuando sintió que la venían siguiendo, y se percata que venía una camioneta blanca de esas tipo van, y que de ahí el copiloto se bajó, y que empezó a poseer por ella, que ella logró safarse, y vámonos, pero que como notó que la venían siguiendo de vuelta, que sacó su celular para grabar, y luego ya se queja amargamente de que, pues, no está la seguridad de Benjamín, que así como le pasó a ella, le puede pasar a cualquier otra, tiene razón, y ahora estoy exhortando por ahí, a que nos mande el video que haya tomado, sacó su celular para grabar, o alguna foto, o alguna foto, cualquier cosa, para qué, para qué, para de esta manera poder identificar plenamente esa camioneta, camionetas tipo van blanca, pues andan muchas. Pero también que mandaba un audio, una señora que supuestamente decía que, que el joven que mencionaban, trabajaba para una empresa, y que andaba, no, para un negocio, y andaba repartiendo o algo así. A ver, yo hago también el siguiente cuestionamiento, y este cuestionamiento también, ya no nomás va dirigido a Chiru Cruz, sino va dirigido a toda la sociedad de Benjamín. A ver, y las personas que estaban por ahí en ese momento, ¿qué hicieron? La calle Aldama, todas y todos lo sabemos, tal vez es la calle más transitada de Benjamín. Y a la hora que ya dicen, siempre hay gente. ¿Quién vio? ¿Quién más vio? Pero debió de haber visto mucha gente. ¿Por qué nadie se atrevió? Y lo comento ahí, a tomar una fotografía, un video, o el telefonazo, o a ver, te colotes, pues acá pasa esto. Sabemos que las patrullas de policía están distribuidas estratégicamente. Y ahí por esa zona de la calle Aldama, cerquita, siempre anda una vuelta. O en tránsito, no sé, ¿verdad? Bueno, pero pues nadie dijo, esta boquita es mía. A mí me da la impresión de que esta publicación va enfocada más que nada a chingar a la policía por el tema de la seguridad. Me da esa impresión, porque toda la culpa se le echan a la policía. Cuando vuelvo a insistir, vuelvo a reiterar, yo sí veo que está golpeando allá abajo una persona, lo menos, lo menos que puedo hacer, el telefonazo. Es que también hay dos panoramas, porque a mí, pues en la estación estaba pasando que había una robadera de la patinada. Y yo siempre soy frontal, voy con las autoridades, oye, ¿qué está pasando aquí? Y luego me dicen, pues mira, lo que pasa es que no hay un reporte, entonces, ¿cómo la policía va a tomar acción si la misma gente no reporta y viene con nosotros en quien que tomamos la función de, ¿cómo se llama? Obviamente que no estamos investigadores, que no estamos para apoyar a la ciudadanía, pero también la ciudadanía tiene que poner su parte. Mire, por el evento, en el caso, en el caso de esta persona, ¿qué es lo que legalmente procede? Como no lograron pues detenerla ni nada, sí por lo menos y presentar su denuncia al Ministerio y detallar, detallar este, pues lo que sucedió, pero sobre todo hay que comprobarlo. Vamos a suponer, el Ministerio Público le va a pedir evidencias y eso es lógico, lógico que le pide evidencias. La gente ahorita que nos está viendo va a decir, ¿estás loco, camarín? Pues Dios le va a sacar evidencias. Vuelvo a decir, vuelvo a señalarlo, había más gente por allí, la señora, o señorita, no sé qué sea, tuvo que haberse percatado de más personas, de negocios. Pues oigan, háganme el favor, sirvanme de testigos, vayan al Ministerio Público conmigo y mencionen lo que sucedió, lo que sucedió. Y de eso no creo que pues nadie se vaya a hacer para atrás. Porque si no hay eso, si no hay esa denuncia, la autoridad no puede hacer nada. Vamos a hacer de cuenta que la autoridad es como un coche, para poderlo mover hay que encenderlo. ¿Cómo se enciende la maquinaria judicial, la maquinaria ministerial ahora? Con la denuncia correspondiente. no digo que este sea el caso, pero sí se está dando mucho aquí en Pécamo que la gente está tomando a veces la función como de también quemar a la gente en redes sociales, a veces con elementos que no son lo que pasa. Por ejemplo, usted saluda a alguien y el día de mañana fue acoso o que el día de mañana una acción que una persona hace y la otra persona la percibe como una agresión y luego lo queman a la persona en redes sociales y los jóvenes como quiera a los jóvenes les vale madre eso no les quita se la rayan o le contestan con un meme pero cuando perjudica a una persona que no sabe manejar redes sociales una persona adulta o una persona que no tiene tanta habilidad para redes sociales no alcanza a comprender la magnitud de cómo los han quemado en redes sociales en su vida personal y cómo están tratando y la gente no está tomando responsabilidad de este tipo de cosas como usted dice si alguien se siente agredido pues para eso se levanta una denuncia y que la presenten y que la publiquen en Facebook a ver yo levanté mi denuncia porque esta persona me agredió o me faltó el respeto o esto pero eso de quemar a la gente sin fundamentos es muy grave también y nosotros aquí en Péjano yo creo que está creciendo mucho eso carecen de ética carecen de valores esas personas que lo hacen tiene razón Luis Raúl estimado auditorio las redes sociales el Facebook el Twitter no se hicieron para pues ahora sí están jugando a chismes de lavadero se hicieron para tener una comunicación más sustentable entre las personas no para estar jugando a medio mundo que le gusta esto que le gusta aquello que hizo allá y que hizo acá no, 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 no eso no definitivamente no y si cuando esto el incidente que estamos hablando se presenta el día de ayer lo menos lo menos que puede hacer la afectada es ir a presentar su denuncia al ministerio y el ministerio público tiene la obligación de recibirse si ya ella no aporta elementos de prueba la van a archivar pero queda queda el precedente y eso eso va a dar margen a que la misma policía ministerial porque antes conocíamos como policiales ya tengan en su catálogo por ahí a esa a esa camioneta blanca tipo van que menciona esta persona para eso son las denuncias para que se quede un antecedente es que fácil estimado auditorio aquí compañeros estamos aquí en el programa si yo soy objeto de un robo pues voy y pongo mi denuncia porque ya sé que hay una autoridad la cual se encarga de esas de esas situaciones de las pertenencias que pasó se robaron el celular que tienes que demostrar que el celular era tuyo las características del celular donde te lo robaron el asalto nada más así a la fuerza o con un arma blanca con este con pistola con lo que el arma que haya traído el delincuente pero otra situación si tú no vas y no llevas algún testigo sabes que amarillo vio Luis vio vengan se acompañen me voy a poner la denuncia de que ustedes vieron que me robaron el señor de la tiendita el amigo Rocha un saludo a Rochita un saludo allá para Rocha quien haya sido yo llevo mis testigos pero si esta persona utiliza el celular y va le toma la foto le toma el video y tiene las pruebas ya cualquier persona traemos un smartphone los que traen para grabar para tomar una foto hasta el más sencillo ya de los aparatos telefónicos traen su cámara independientemente de la calidad que sea o de la marca que sea traen su camarita ahí puede llevarlo y decirlo como testimonio al igual que llevar unos testigos que es lo más sencillo para que se hace esto para que no sea un chisme si y que no digan no es que a mi me robaron quien te robó pues una persona quien pues quien te robó que celular era si era tuyo cuando me debiste de hacerlo de tenerlo si no te saben las características si tu lo compraste pues se lo compre a un tercero a ver Luis donde compraste el teléfono pues me lo trajeron de Estados Unidos ah bueno y de donde que marca era que características tenía es bien sencillo para eso la ley pide la comprobación para que no sea este un chisme simple sencillamente porque eso de publicar y de subir yo que me hicieron y me volvieron cualquiera lo podemos hacer y es que lo que está sucediendo se está generando pánico entre la población se está generando pánico ya todo el mundo se está cuidando de una camioneta blanca tipo B si yo voy circulando y veo una camioneta de esas hay pues hay vienen los que dicen que voy a hacer le voy a marcar mi edad a la policía no pues no a lo mejor va una familia ahí oye y esa esa psicosis genera violencia genera violencia exactamente habemos muchos muy nerviosos y a lo mejor vemos que nos va rebasando una camioneta blanca aquí vienen y vámonos que sucede con las motocicletas las motocicletas hubo un tiempo que generaba pánico entre los autobús estás íbamos circulando y veías que venía una moto atrás con dos culados ya está temblar cuando la seguridad pública también ha salido con sus jaladas no subimos sus boletines aunque cuando no cuadra cuando nunca va a hablar la cosa con el anterior que despidieron o sea el que mandaba boletín y el que mande también hay boletines si no está verificada la información nosotros tampoco la subimos porque también hay una responsabilidad no podemos estar diciéndolo nada porque ellos digan algo si no está bien corroborado tampoco nosotros lo pero en este caso los elementos que se presentan no son muy consistentes por eso presentamos las dos versiones hasta por eso la misma ciudadanía se acercó con ustedes y subieron una señora hablando de la situación como ellos la percibieron así es ahora ¿cuánta gente ha venido con usted? porque ya hacen un infierno en redes sociales ha venido un muchacho no me acuerdo que vino un muchacho una señora no se puede a una página que los rateros detengan o no se que de los rateros y subieron gente que no tenía nada que ver que ver o sea se ha utilizado para muchas cosas por ahí hay una página también que pagas o pagas y exilen a la gente como si fuera el viejo este Luis me debe tanto que Camarillo debe ahí con Rosita tanto que Guillermo en Zandana deben la movilidad pues todos debemos entonces es parte de la cámara las redes sociales no son para eso y ahí queman a la gente que ya ven a pagarme que no te has parado de navadero la verdad vendigan ese tipo de páginas como medios informativos pues para para cerrar el tema yo creo que pues el exhortamiento a esta persona que vaya y presente su denuncia al ministerio público eso es lo correcto estar estar publicando de nada le va a servir a la señora desgraciadamente las y los penjameses las y los guanajuatenses las y los mexicanos somos apáticos en ese sentido y no nos vamos a solidarizar además hubo un comunicado de la autoridad y hubo un comunicado de la autoridad oficial o sea ellos también se están presentando ante la ciudadanía para que se les cuestione si lo que están haciendo está mal o se están mintiendo y ahí nos gustan como medios instigaríamos y tuvieramos elementos para decir que el tiempo es contrario lo que ellos están diciendo nada más siendo otra parte que lo que sí está muy grave es que no también pasó la situación de un señor que por ahí una joven lo que no hizo en redes sociales respecto a que la quiso como que tomó una atención del señor y esta persona la tomó como por otro sentido y eso es lo que está grave porque el señor bien deprimido porque él no sabía por qué el señor no maneja redes sociales y no se da cuenta por qué tanta agresión y familiares que le digan que se anda molestando gente y toda esta situación el señor no lo entiende porque no conoce tanto de tecnología y no sabe que en redes sociales lo están poniendo como que es un acosador o tal vez la señorita no sabe lo que es un caballero puede suceder todavía hay que son unos auténticos caballeros que al saludar le desan la mano a la dama la reverencian pues a lo mejor se presta malas interpretaciones por eso mejor más vale que digan ya salió ya del procesito a que al rato lo ruegan a uno o como dice ronchita dice ronchita pues yo ya con qué ya me lo mocharon como que se lo mocharon si el doctor pues por qué qué le pasó es una enfermedad ya me lo mocharon ya con qué mejor más vale para que lo metemos el arma ya se guardó nada más de la colección muy bien pues vamos a otro tema después de esta polémica que levantó esta denuncia y qué les parece estimado auditorio amigos nuestros compañeros si analizamos la planilla como quedó y como se vieron ya las constancias de mayoría para quienes van él va a ejercer el próximo ayuntamiento si me corrigo si estoy mal a partir del 10 de octubre de la presente anualidad a ver y vale la pena de analizarlo vale la pena para que la gente lo conozca si acaso si acaso nada más para que los conozcan pero ahí va mi comentario se trata de simples regidorcillos son regidorcillos que uno solo panada sirve panada 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 sirve dos panada sirve panada sirve panada sirve tres panada sirve panada sirve panada sirve cinco panada sirve panada sirve la totalidad del ayuntamiento ahí sí señor la totalidad del ayuntamiento pero vuelvo a repetirlo en forma individual para nada sirve porque votamos a ver votamos por el candidato a presidente llegan a los otros son pegadillas que vayan a pasar a formar parte de un cuerpo colegiado como es el honorable invitamiento implica tanto como que nos tengan allá en el Tapaque como a la reina del 8 de mayo nada más es la verdad terminan de su trayectoria como regidores nunca más se vuelve a saber de ellos más que aquí buscando algún huesito después de los inés pero los que si trabajan bien y si destacan pues claro que si Pepe, Martínez, Chacón ellos como regidor fue buena y tienen una trascendencia después política tras manejarse con buen trato con la ciudadanía sobre todo eso hicieron un buen trabajo y sobre todo dándole brillo a su imagen como servidores pero un cabrón que nomás va a ir a ladrar que va a ir a denostar que va a querer demostrar que nomás sus chicharrones suenan y sus cabrones para nada me han servido pero me han servido yo recuerdo fíjense y ahí se opacó no sé por qué fue me parece que en el primer periodo gubernamental de Marcelino de San Blaservantes el regidor Ismael González caray con qué atención con qué tesitura trataba la ciudadanía desafortunadamente terminó su gestión se acabó y hizo buen trabajo y hizo buen trabajo imagínense los que lo hacen mal y eso fue el señor bueno pues el alcalde aquí del municipio de Pénkamo recibió ya esta constancia de mayoría el que fue más mutado y este fue la persona del licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores quien llevará como cíndico a Josefina Isabel Magaña que tiene algún comentario sobre la cíndica Chabelita es trabajadora ella es una persona que no se mete con nadie y están buscando trabajo creo que la ciudadanía lo vio bien que fuera esta persona ojalá que no le llevan muchas demandas Chabelita se van a quitarle un licenciado en la ONU no, ellos traen sus asesores los municipios no, los municipios aparte de su departamento público ellos contratan asesores ahorita no, no sé, creo que son nuevos asesores expertos y eso sí cobran oigan, están ocupados con la demanda de trabajo si, si mira, una demanda de trabajo laboral y más en el municipio eso es pan comido pan comido se ganan porque se ganan oye, y a ver, a usted como ven si usted dice que como ve la postura del acíndico realizará su trabajo de manera puntual y ese tipo eso es lo que la ciudadanía espera la ciudadanía la ha visto con buen favor no escucharon ninguna en contra de esta persona pues es que es muy diferente el trabajo hasta ahorita administrativo a ya un trabajo de elección popular y más si tomamos en cuenta que la sindicatura implica un montón de cosas pero esperemos 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 que haga un excelente parte del mundo pero regidor es Luis pues está José Pablo Tapoya Mesa que ha hecho buen trabajo como presidente del Comité Municipal del PAN aquí en Péngamo se esperan cosas cosas de él vamos a ver creo que a decirle las cosas es el que va a llevar la la voz cantante ahí el pastoreo se llamaba el caballero azul el caballero azul si va a ser el pastor casi la posición que tiene es que todos sabemos en la política que él tiene intenciones más adelante de tener aspiraciones políticas entonces tiene el compromiso que si quiere más adelante por participación que no le queda otra si no le queda otra Ana Paola Olmedo Velázquez de favor pues muy poca experiencia en este hospital muy poca experiencia si está muy joven todavía ella me quiere mostrar porque cuando todos los servicios básicos si se le cuestionaba mucho su desempeño y luego también en su momento a mi me mostraron unos permisos que había algo realizado hasta para que pusieran puestos en el jardín con su firma y sello de ella cuando estaba en esa que se hable la novatez la novatez la novatez no lo hizo con ningún dobro pero ahora ya de lo pasado pues paga ahora se va a tener tres años donde la ciudadanía va a observar su trabajo y lo mantiene y llevar con experiencia y pues va a estar ocupado con otro equipo de trabajo pues pasan a la expectativa de que se vea que en tanto trabajo o que no o que pase como de noche vamos a ver jose miguel herrera flores jose miguel herrera flores un ingeniero pues trae mucha experiencia en la cuestión del servicio público que ha sido algo agrario sí estuvo por aquí en la procuraduría agraria muchos años conoce bien el tema y pues aparte aparte de eso ingeniero miguel miguel herrera como ser humano con perdón si hoy ingeniero es de toda madre la verdad se ha dicho los cerotes nos invitó a los cerotes los cerotes es un buen tipo independientemente de eso es una persona cercana a la gente y muy discreto en su trabajo eh yo dije nunca te había visto enfrente donde andabas en eso vivo Macías que que se van a estar echando los guantes con favor porque pues también Inés trae coquera y es también muy trabajadora ya ve como como su trabajo resaltó este en en la cuestión del arco que fue el segundo lugar antes por ahí en la rueda de prensa que hicieron muchas flores por su arco pero mira como no le vamos a echar porras si si hasta manicos que manicos hasta manicos y cuando va bien risueño hasta manicos lo tiene este como se llama bien contento del trato que te da cuando vas a la oficina nunca es una mala cara es una dama don Inés yo siempre le digo doña Zorjuana Inés de la Cruz es una dama creo que va a ser un poco va a ser un excelente conterestón aparte una luchadora social allá para el rumbo donde ella vive allá la estrella no hombre todo el mundo este conoce a Inés conoce a Inés y le echan porras a Inés claro que si José Jesús Canchola Ramos de Morena y dicen que es una persona educada yo no la he tenido yo solamente le he la presentación y todo el gusto de conocerlo yo no lo tenía yo platicue con él por ahí en las manos verdes de Péjamo en una ocasión que fue a comprar plantas por ahí sí es una persona educada de buen trato y siento que va a ser un buen papel. Saludos, regidor Jesús. Estela Mejía de Huerta de Morena. Estela, pues nada más tenemos la referencia del día de la planilla, pero yo no tengo mucho dato de ella. Vamos a ver que, ¿de dónde es Soria Echeverría también de Morena? Es yo muy joven, entonces nada más hay que ver qué desempeño. ¿Es un delgadito? Sí. Ah, ya sé, ya sé cuál es. Fátima Arellano Morales. Fátima Arellano. Pues por ahí. Es incondicional con el ingeniero Pérez. Muchas gracias a todos. Pero un saludo, ¿en qué? Pues creo que ya. Con ánimo, se perdieron la batalla, mandó la guerra, hay que seguir adelante. Pero es que me acordé el otro día que estaba en el teléfono y que no le dije, ¿vieron que yo me ataquí, chingado me lo pasa? ¿Y Fátima qué? ¿Cómo es? Pues que ella va a hacer como el enlace con el PRI para empezar a trabajar, levantar el partido? ¿La tiene ching? ¿Quién tienes a ella y yo no la unico? Esa señora, güerita, que es parte de los años, ella es de la línea política de don Chávez, porque se decía que es un drama Marcelino, como que el contexto iba a ser muy distinto. No hay antecedente público. No, yo no la unico a la señora. No, no, no. Pues no, no, no. Lo importante es que ella va a hacer como el enlace para poder apoyar a toda esa gente que apoyó al partido en su momento y le dé la, 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 este, ¿cómo se puede? Pues desde cierto margen que quizá fue a la gente de ese mismo partido y a la gente que los apoyó en la campaña. Pues también cual, el, María del Rocío Cabrera en la Fosa. Una mujer que, una mujer que viene, una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y que no me queda ninguna duda que va a ser un excelente. Que es buena vecina, no, como la de esprimer. No, además, este, yo la conozco desde niña, ¿verdad? De muy buenos principios, muy buena familia, pero sobre todo, vuelvo a reiterar, una mujer mucho muy trabajadora. De esas mujeres emprendedoras que no se les dificulta nada, por eso considero que va a ser un buen trabajo. el arroz yo siento que ahí sin el ánimo de de nada, es cierto que el señor el señor ingeniero Alejandro Flores Razo si debe de recomponer juicios y actos deben de entender que en esto de la cosa pública no hay amigos ni enemigos y al estar ya en el ayuntamiento pues ahora si ser conciliador, ser este un ejemplar servidor es un último de de la última oportunidad en un cargo de elección popular porque la pantalla y la situación que corrió y el hizo hacia su persona y a su equipo de trabajo fue muy polémica tan polémica que hubo situaciones pues no de la grado de mucha gente por eso pues no le favoreció el voto más el papel que había hecho ya como como diputado local las expectativas eran otras creo que equivocó en el camino tiene que analizar buscar si buenos asesores o no si buscar buenos asesores y ver la la situación porque muchos estaban ahí del equipo que lo estaban conformando se van a empezar a dejar de él porque la verdad no es así como que muy generoso o gariboso no vamos a ver que vence la ciudadanía así es 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 duro que las piedras que tengo ya en el rancho entonces es que viene tiene una ayuda que va a estar muy nos pinta que va a estar bien ya veremos más adelante cómo se va develando los entretelores de esta administración porque también otra cosa es lo que a mí me genera la atención en las gestiones del doctor yo me acuerdo en la función del doctor yo me acuerdo que había muchos movimientos que eran vividores hay que decirlo como eso un caso fue el de Antorcha Campesina que hicieron ahí empiezan a hacer como marchas y todo eso para presionar a la administración a que les dé y a mí no me pueden decir que no suspequemos los videos donde ellos van y presionaban presionaban al alcalde y al ayuntamiento para que se diera a su reclamo pero siempre era con un eco de extorsion son extorsionadores no checarpecina son extorsionadores la UTA era también un movimiento que también era de confrontación para ver pues que hay para su gente se entiende esa parte pero por lo menos cada quien tiene su personalidad como movimientos pero ahora que pasó esos dos movimientos están muertos ahorita ya ni la UTA ni Antorcha Campesina ya a nivel nacional han caído han caído muchísimo y más que tienen la confrontación frontal y formal con el presidente de la república y les ha puesto mano encima y dónde están y dónde están la UTA ya no es lo mismo que era antes y la UTA también está a punto de desaparecer ¿dónde existe alguna manifestación algo de estas dos instituciones que tú estás mencionando? no hay nada pero nuestra amable de los auditorios no me dejarán mentir ¿por qué venía el comentario? ah porque cuando barraje la administración de Gregorio la presión por dar buenos resultados de la ciudadanía va a empezar a la gente va a empezar a exigir más yo siento que en esta administración van a ser más críticos y van a ser más con mayores exigencias que ya ves las votaciones fueron las mismas no, por eso no les interesaba lo que les interesa los mexicanos somos hombres vamos a dejar que empiecen a trabajar no, habrá quien sí pero sí nosotros vamos a hacer nuestro trabajo ahorita hasta ahorita tienen beneficio el primer año va a ser importantísimo en el trabajo que desarrollen todos y cada uno de los alcaldes de toda la República Mexicana los congresos y la Cámara de Diputados Federal los gobernadores van a tener cinco años más pero ellos tienen que empezar los que sí tienen muy poquito tiempo son los alcaldes un año si Goyo quiere alguna aspiración política más adelante tiene que meterle con ganas desde el inicio de la administración y Goyo lo tiene muy claro y su equipo de trabajo también yo creo que esto pues quien es el beneficiado la ciudadanía todos los municipios de Pénkamo al igual que todos los demás municipios del país estamos a la expectativa de escoger un representante que apoye y que continúe el trabajo a la espera de porque Guanajuato se mostró como el bastión principal de acción nacional solamente un distrito perdió que fue de Salamanca con Morena aquí demostró que Morena realmente no es el partido o lo que la ciudadanía los mexicanos esperábamos lo mismo le pasó en la ciudad de México de nuevo perdieron perdieron siete perdieron de qué paniza le tuvieron allá ahí tienen la clave de Chéval ahí está Andrés Manueta toda la gente grande de movimiento de regeneración nacional que se vinieron a pique que están haciendo todas las cositas pequeñas que han hecho a favor también hay cosas malas como la cuestión que ya se han hecho muchos de los niños con cáncer de la falta de medicamentos todas estas cuestiones pues que han metido en división y en polémica ahora viene el juicio a los expresidentes ¿usted qué opina México? el juicio a los expresidentes y también yo creo que a los activos también deberían de beneficiarse pero también a ver otra cosa como ven ustedes esta parte también es muy importante porque ya están empezando a artisnar que hay que vamos a hacer igual vengan a la artisnada a algunos lugares cuáles ahorita ya muchos han hecho la mitad de 2024 y hay acercamientos ya empezaba a trabajar para el 2024 y la artisnada y todo esto pero si ahorita en el 2021 a nosotros nos quisieron relegar como medios de comunicación nuestros resultados como medios ¿qué tanto fue nuestra participación muy importante o más importante en esta? pregúntale a la ciudadanía y a los candidatos que no desfavoreció pero pero a ver entonces ahorita los que quieren otra vez como levantarse y no no quisieron tener nada porque hay muchos partidos que no se acercaron con nosotros pero ahorita que ya vienen que quieren trabajar para 2024 ahora si quieren que ustedes se salgan de componer y yo creo que tienen que ver que la cuestión pues ha cambiado más con la con la pandemia los medios de comunicación y las redes sociales fueron muy importantes en esta en esta elección para pero para que la gente supiera y y lo tuviera si pero quien quien es el que denosa pues alguien que no está pues a la altura que no sabe de la situación y lo hubo pero como les fue eso es que demostrar no me digas que alguno tiene pues alguno tiene algún carro importante pues una presidencia municipal una diputación una gubernatura ninguno que denuncia no tiene nada ahí está a él yo me le voy a ver qué chingas de mi tema oiga de veras cómo le fue a ese hombre pero que él también se echó en los medios de comunicación se echó a los medios de comunicación fue un factor determinante un factor determinante la respuesta de don de le ganó la votación de los diámenes del joven ese su error su error principal fue haberse echado encima a los medios de comunicación le hicieron garras le hicieron garras le hicieron ahora sí como decía si no es que ustedes como medios de comunicación tienen la obligación de publicar todo lo que esté referente y si no más que los medios de comunicación somos una empresa y ustedes traen un presupuesto que les da el instituto electoral del estado de la República para que puedan sufragar los gastos qué pena me da toda esa gente que ni siquiera saben cómo es una empresa un negocio de los medios de comunicación y que quiere pues imponer o mandarte el mando comunicado y tú como medio tienes el criterio para decir esta nota si la publico esta no independientemente de lo que sea y si tú pagas por hacer alguna aportación tú la publicas cuando el día y a la hora que cada medio tiene a bien publicarlo o hacerlo porque tú conoces tu público tú conoces las expectativas de la gente hay quienes ambientan diez comunicados no se lee ninguno así es pero a ellos quieren demostrar mucho trabajo pues para que con uno bien pegado con eso tiene un candidato que dijo no yo te pagué tanto y pues casi no me sacas subele pues oye pues si es una chinga andar atrás de ti queremos publicaciones si no bueno pues cambiando de tema y otra de las cosas agradables que pasaron en esta semana y hay que decirlo con todas sus letras y con encabezado en negrita lo vamos a decir así fue el gran éxito y la aceptación que tuvo la el gobierno municipal de Peín a través de la dirección de de turismo con el evento parrillada y cerveza artesanal Corralejo 2021 un evento de veras de calidad y de de lo que se merece este municipio de Benjamur el lugar fue insuficiente cuando se pensaba que el palacio del tiempo ahí en la tequilera Corralejo pues quedaba muy grande de aquel espacio hicieron mucho todo se acabó todo se acabó no hubo nada no sobró nada al contrario faltó faltó estacionamiento faltaron mesas faltó atención todo de lujo déjenme felicitar a la titular de la dirección al presidente municipal viejo bueno sigues porque lo tiene la de todas las carnes allí por haber un evento de verdad que si usted estimado auditorio no acudió vea los videos que tenemos en nuestras diferentes plataformas en nuestros medios de comunicación y disfrúchenlo la verdad valió la pena el espectáculo artístico de muy buena calidad acorde a los bailables los cantantes la banda el grupo musical todo bien 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 de este de este evento que fue de excelencia así es comentario alguien comentaba criticaba verdad que fue un evento elitista yo no le hablaba estaba abierto al público inclusive había autobuses había las afueras de los y muchos iban de ningún modo fue abierto al público a lo mejor las gentes que iban pues llevaban sus mejores ganas porque pues para eso era para por lo así de pipa igual te dijo no no fue un domingo familiar muy bien si fue un domingo fue un evento muy familiar que no vi venían gentes de chihuahua de la piedad de la palco de salamanca de querétaro casi pudiéramos decir que había un 50% por años un 50% algo que me dio mucho la atención que había un grupo de motociclistas y de de esas agrupaciones que la gente pensó y ya llegaron estos rojeros y venían venían de alto tonico y de guadalajara y se trasladaron hacia acá porque vieron la nota que los medios y uno se sacaba de oye oye ustedes el medio de comunicación lo vimos en tu plataforma para eso si hay los medios de comunicación y te sorprendías y ustedes de donde son nosotros de alto tonico es que te vemos allá y tuvimos de repente y se vinieron 20 motociclistas con sus familias con sus parejas incluso algunos traían sus infantes pero traían sus camionetas pero guardando puede ser contingente vehicular que si está lejos la 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 TOTOT料 OMICO seleccionaron la lluvia se fueron y lo disfrutaron al máximo enviamos un cordial saludo a la gente bonita de allá de Totonico de Guadalajara que se vinieron a disfrutar este evento maestro licenciado la verdad muy muy bien tú también anduviste ahí percibiendo el evento alguien se acercó y me dijo oiga camarillos que bonita comida esta la habían de hacer por lo menos cinco veces a la la ha é fancy si Yo me gustaría lanzarle en estos momentos, ojalá que los esté viendo, lanzarle el reto a Vivi, al cabo todavía se puede. ¿En julio? ¿Agosto? El festival del mango, señora Viviana. El festival del mango, que normalmente se lleva a cabo en la última semana de julio, creo. Alcanzamos bien a organizar, alcanzamos bien a estructurar y revivir ese festival del mango. Todas y cada una de las ediciones han sido todo un éxito, y no se diga la última. El festival del mango se lleva con creces a las cocineras tradicionales. Las cocineras tradicionales normalmente las han hecho allá en la zona arqueológica de Trasuelas, en un espacio chiquito y mucha gente no va. Y mucha gente no va porque cobran. Y aquí, esto fue un elemento completamente gratuito, el acceso, el respeto, con mucha vigilancia. Y ahí, por parte del municipio y de la misma tequilera, el acceso, con el gel, también sanitizantes, todo el mundo con cubrebocas, te ponían tu sticker ahí de invitado a todo, a todo que accedía. Entonces, tenías la entrada acá del estacionamiento, donde te tomaban la temperatura y te daban tu gel. Te checaban que es el cubrebocas, te checaban dónde, entonces es que estacionar tu carro. Todo bien organizado, la verdad, una felicitación nuevamente a Viviana, al doctor, como sea, todo el equipo, porque también trabajaron todos los de oficialía, los de oficialía mayor, todos estuvieron ahí en la chamba. El presidente, no se diga, andaba de mesa en mesa por un lado y otro, y ahí pudimos saludar al senador, a Grandi. Grandi, saludos. Ya están puestísimos para dormir, hija, tú también. No, no, bueno, ahí nos saludamos con la familia, iba a acompañar a su señor esposa. Y hay un compromiso ya pendiente de, en próximas fechas no les adelantamos, estamos tratando de faltar tiempos, pero estará presente aquí en este programa de polémica al otro lado del puente, ya hizo el compromiso, así es que hoy vamos a tratar de que usted lo tenga aquí al senador, en Antifa, como es. Y también, ¿qué pasó? Que se hablaba mucho que Penton no tenía la... Oye, ¿de las bebidas tú las probaste todas? ¿Cuántas y cabrón? No, me eché como tres nada más, una con miel, una que era la de café, y una mechilada. Y la de trigo. No, de esa ya no alcanza, pues se acabó todo. Se acabó todo. No, felices todos los cerveceros, toda la gente que vino de las familias, todos acabaron todo. Pero decir que Penton no tiene verdad, que todavía necesitamos como mayor capacitación para saber tratar el turismo. Yo creo que no, 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 se le trató a todo, todo el mundo se fue contento. No, todo el mundo se fue feliz. Tengo un tipo de fotos con gente de afuera, pues vamos a estar subiendo despacito, despacito. Acá, el que está bien, contento, ya le mandé su foto a Rosoto, a ver. Ah, sí, sí. Yo quiero una foto con Camarillo. Sí, sí, sí. A Arma también, a Dago. A Ingeniero Miguel García Gómez también, con su respetable familia. Pues anduve buscando para la foto y ya le había pelado que hay el Ingeniero. Pero un saludo. De, por lo menos también saludé a algunas personas. Una gente de Pueblo Nuevo, sí, también saludé. Traía su cerveza personal, ¿no? Un chef también de León. Sí, sí. Y ahí, te daban, mira, apruebale. Así está para que. Lo de Santana y de la Piedad, con el lechón ahí a Tarcicio Pérez, pues un saludo muy cordial. El chef número uno se llevó la tarde con su lechón al horno y con sus cortes ahí. Un gran saludo y las salsas se le terminaron todas. Muchas, muchas felicidades, Tarcicio. Y un cordial saludo. Pues nos falta, entonces, echarnos lo de las cocineras, a ver si es eso lo del mando. Ojalá, ojalá que lograra, este, analizarlo por ahí. Yo creo que sí se alcanza, ¿eh? Sí, pero ¿qué hora? Sí, ¿qué hora todo? Dijeron, como esto ya es el arranque de que se reactive otra vez la economía, ya todo el mundo quiere sacar permisos para que esto, que para el otro, y que... No, lo que sí viene y tenemos que defender es la fiesta de Santana. Y usted tiene que abrirla, que se está tratando ahí, mamá. ¡No, la gajitita! ¿Cómo no? Ahí estás invitado. Ahí viene la fiesta de la señora Santana. Señora, porque es la madre de la... Fíjense que en esto de... La estatística de la fiesta de la maría. En esto de la parrillada también se vio mucho en redes sociales que muchos decían... Valeo, no, ya la sana distancia, los cubrebocas. No, no es cierto. La gente traía sus cubrebocas, es lógico, para comer, pues hay que quitarlo, pero sí, este... Toda la gente que estaba, desde los que daban, servían la cerveza, yo veía que siempre tenían... Que estaban, los que estaban sirviendo, nosotros ahí, este... Los batman, y tenían siempre uno o dos personas cobrando en la caja, la gente de Corralejo ahí con las... Con los rones y los vinos tenían su cajera, todos los que traían su cerveza siempre estaba... Una persona cobrando, cobraba y su jefe en sus manos. No, un evento, de veras que no. Quien no fue, no puede criticar. Así es, para ingresar, siempre estaba Club Roja Mexicana, estaban bomberos, protección civil, y gente de oficia al día mayor. La FG también estuvo presente, estaban... Para el jefecito, y si no llevaba usted cubrebocas, ahí le proporcionaban. Yo creo que en el tequilero también nos fue muy bien, porque yo vi mucha gente de abuela, que llevaban sus botellas de ron, de brandy, y algo que nos sorprendió, muy gratamente, pues que ya nada más es el tequila ahí en la tequilera Corralejo, que también hay ron y brandy en el league. Así es. Muy brandy hay que probarlo. Dicen que hay 12 y 24 años. Sí, un sacro de don Leonardo Rodríguez, el tequilera Corralejo. El tequila no, ¿entendé? Claro que sí, no. Se estuvo esperando por ahí la presencia de don Leonardo, no llegó a la venta, pero yo creo que estuvo enterrado del éxito que tuvo el menú. Así es. Pero también está pasando algo con el tema de tequila, ¿no? Ya ves que nos mandaron un comunicado ayer de que... Vino Enrique Alfaro. Enrique Alfaro está aquí. Aquí a Pénjamo, ayer el gobernador del estado de Jalisco, también el gobernador de Guanajuato, Diego Sinai Rodríguez Vallejo, concurrieron los dos gobernadores aquí en Pénjamo. Desde luego el anfitrión, el doctor Juan José García López. ¿Cuál fue el motivo? Se firmó por allí un convenio. El doctor Pénjamo, Pénjamo, su querido, como líder, líder en la cuestión de Quilera, en la cuestión de la garra. Y la firma fue del convenio para decirle a nuestro... Ahorita la vitórica, se no ha visto la nota... Es para firmar un convenio en relación a que esta zona de Quilera, también como es Guanajuato, una pequeña parte de Michoacán y todo el estado de Jalisco, que es la zona tequilera del país, de firmar en favor de la biodiversidad, de la naturaleza, el cuidado de la tierra y la fauna, y que el tequila, que no tenga que arrasar con árboles y demás, o la devastación forestal que se hace para meter plantillos del agave, pues, o de alguno de los agaves, ya sea para el tequila, en esencial en esta... ¿Cuidaron las áreas naturales? Sí, sí, sí. Ese convenio me pareció muy prudente y muy bien, porque no fue con tanto protocolo de que vamos a firmar. Se empataron, vieron las agendas, estuvieron de acuerdo y se vinieron a Péngamo, y aquí fue la sede. Algo muy, muy loable, por parte de ambos gobiernos, de los estados de Guanajuato, de Sinue Rodríguez, y de Jalisco, Alfaro, y también del presidente municipal de Péngamo, pues, que fue el anfitrión de la misma. Es que nos dicen, pero es que este tema de tequila va a necesitar tener una repercusión importante aquí en el municipio, por todo lo que conlleva la gente que está plantando, la industria del tequila, que es la denominación de origen nada más Jalisco y Guanajuato, ¿no? Entonces, como que se le va a rascar mucho este tema, pero que también sea algo mejor. Porque está más a llegar ese tema de tequila. El tequila empezó a tener una repercusión mundial tan fuerte que las empresas como de Volca o de otras bebidas empezaron a querer mermar la imagen de lo que era el tequila, que hacía el año y que era nocivo, pero para, porque está mermando su mercado también. Entonces, pues, vamos a ver, a ver en estos años cómo se va desarrollando esa industria. Mientras no se despende el foco a los chinos. Sí, sí lo han hecho, pero les sale bien hecho. ¿Tú cómo ves ahí la cuestión del tequila? Yo creo que no puede dejar de trascender cuando una bebida tiene denominación de origen. Es lo mismo que pasa con el coñac. El coñac únicamente es la zona de coñac allá en Francia. Pues, aunque lo quieran imitar y demás, el coñac tiene que ser francés al 100%, al igual que el tequila, como es la denominación de origen, pues, tiene que ser mexicano al 100% y de esta zona, qué bueno que Péngamo marca esta zona, porque en Guanajuato es número uno en cuestión de producción de tequila aquí en Péngamo. Bueno, que tenga la calidad que se... Porque dicen, pues, es que un tequila corriente te anda matando al otro día de la vida. No, pues, cualquier bebida. Son tequinas de a penalti. ¿Cómo es de a penalti? Te lo tomas, te levantas, das, once pasos, suelo de a penalti. ¿Cómo es de a penalti? Oye, luego, que pues, pues, ¿cómo el tequila no te causa tanto estrago al siguiente día? ¿O cómo va a ir? Ay, 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 ay. Todo depende de la cantidad y calidad de la medicina. Por muy buena calidad que tenga una bebida, si le exageras en la dimensión de la tomada, pues, claro, te vas a morir por una curva. Pero, ¿cómo hay gente que se lo echaba al hilo y que antes harían mejor los estómagos o qué? A lo mejor estaban acostumbrados. Yo en mis tiempos buenos, yo me sentaba y me enchiflaba yo solipus, solipus, sin darle a madre, una botella y media de azteca de oro. Y todavía me salía a echarse de ese motor. Pero, fíjate que la cuestión del pequina, para comentarle a los amigos, cuando vinieron los brandys españoles, que es una copia del coñac, lo hicieron de, es una bebida también de uva, el brandy español, lo traen a México y empezó por las casas, Pedro Gómez, Diego Vergél, y Bobadilla 103, todas esas bebidas, y empezaron a traernos, la elaboración del tequila, tenía otro manejo, ¿qué se hizo? Pues, se copiaron, ¿cómo se hacían o cómo se manejaban? Y se bajó el grado de alcohol, del tequila, que eran de 45, 48, hasta 50 grados de alcohol, la mitad, de lo que te estamos tomando, le ocurre alcohol, se bajó a 38 y a 40 grados, que son los tequilas, ahorita normales, como si le pones el refresco, el hielo y demás, ya lo bajas, y ya es una bebida más tomable, empezó a tener, otro empuje a nivel, mundial y nacional, empezaron a tomar, los graniles damos, hay que decir, como te haría la mujer, también se toma sus bebidas, las margaritas, prefieren el tequila, prefieren el tequila, porque es una bebida natural, hoy siete años ahí, absorbiendo todas las propiedades, que tiene el suelo, pues no es cualquier, no viene de cualquier planta, tiene que tener muchas, muchas propiedades, más embargo, ahora del cocimiento, pues ya viene, otras cuestiones químicas ahí, de convertir los azúcares, en alcoholes, y este tipo de cosas, te viene esta bebida, tan mexicana, como es el tequila, no, le, y me pregunta mucho la gente, que onda con lo de la vacuna, de los del 18 a 40, no hay fecha, todavía estamos a la espera, estamos a la espera, ya no debe de tardar, por ahí, a ver, le piden que me den un saludo, para la maestra, a la maestra, Juan y Arroyo, y a Javier Cabrera, a Javier Cabrera, hombre, de allá de Santana Patueco, mi jefe, a la maestra, Enel Camacho, también, hombre, pues un saludo, quien más está por aquí, necesitamos que se volva, la sentencia, y estamos a estar bien, en la paz, con Maribel, y no, que creen, que uno, uno que está en Estados Unidos, nos dijo de pendejadas, en el Facebook, que éramos unos robateros, y que era, quien sabe, ha de ser un lavaplato, ha de ser de esos, que lavaplatos, vulgar, pero cuando le hemos robado, yo a alguien, y estaba, tiene, tiene, pero un coraje, que nos traían, es un lavaplato, ha de ser un lavaplato, de esos, que nadie los quiere allá, nadie los quiere, por eso, la vida es el lavaplato, pero es uno de muchos, porque mucha gente, al contraernos, ayer nos paró, una señora, le mandamos un saludo, que nos decía, que nos ve, que porque le gusta, como, como andamos contando las cosas, sin, sin andar, todo, o sea, le mandamos un cordial saludo, a todos, en especial también, porque quiero dejar, de enviar un saludo, que me, que me conozco, y quiero un beso, al ingeniero, Gustavo Cisneros, a si, nuestro buen amigo, pues amigo, pues vamos, alzamos un programa, en Santana, pues a ver, como nos quiere, para la fiesta, para la fiesta, para el permiso, para julio, el 25 o 26, al 25 o 26 de julio, el 26 de julio, el 26 de julio, no, no sé, pero, en el día que caiga, ahí hay fiesta, y buena fiesta, yo creo que lo mejor, de la región, ya de Santana, ya de la señora, pues van todas las comunidades, por ahí cercanas, y toda la misma colonia, negocios y demás, hacen peregrinaciones, todos los días, así es el novenario, y la fiesta en grande, venían grupos musicales, muy importantes, se llegó a traer a Liberación, que en su momento, pues era, una agrupación, bastante especial, y se congregaba todo, toda la piedad, de sus alrededores, de nosotros, Santana y Benzano, ahí, acudíamos a, a la celebración, de la señora Santana, así es que viene la, la fiesta, vamos a tratar de, tenerle como siempre, cada año, todos los pormenores, en las cuestiones, ahí, pues están, fijados, que si den el permiso, el doctor, a ver Hugo, ahí, a vosotros ahí, delegado, vete poniendo las pilas, porque queremos una buena fiesta, te metes la mano a la bolsa, también, no vas a empezar, ahí con la cañería, es que no hay dinero, para el grupo, bueno, ahí ya la, la gente se, se agrupa muy bien, y cuando la ciudadanía, quiere, salen, con sus excedentes, exactamente, y que no, porque no hacemos, unos programas, así como en la calle, así como en el jardín, porque todas estas las cintas, no se de, no dejan sentar, en los bancos, ya de que pase, es claro, el consuelo, el chamáforo, o así, el chamáforo, cambio verde, pues adelante, vamos a invitar, a Viviana, para que nos platiquen, del proyecto, del mango, está muy bien, me parece excelente, y lo de las cocineras, también, también lo de, la fiesta de Santana, también, bien, seguro, seguro, pues se vienen, las fiestas, vamos a ver que pasa, con la cuestión de la, de la pandemia, vinieron las, las elecciones, se acabaron con el, con el coronavirus, ojalá que lo sigan acabando, que se estira esto, y que ya, vacunaron los 18, 40, ya, ya salió, sí, vacunando, ¿qué sigue la vacuna? En todos modos, hay que tomar precauciones, no cantar victoria, toda la vida, pero, ¿qué tan sientes que, que una señal les dio, usted y alguien, pero era, por el calor, por las colas, o por qué, porque, mi hijo, como tres, las llevaron cargando, así, cada organismo, cada organismo, responde, ¿cuál vacuna era? Pero, pues si, si fueron tres, son excepciones, malo, malo, que se hubiera venido, una ola, de que, ya a diez les pusieron, y los diez, ahí el telele, no, además son excepciones, ¿a quién no le dio la vacuna? Nada, 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 ¿y tú vas a hacer acción? Pues yo recupito, con cualquier vacuna, que te aplica, pero no, es así, bueno, es la gran, no duele, duele más tener la enfermedad, sí, y la enfermedad, sí es, es que decían, que la señora, pues que, que las llevaban cagando, pero, pero no se sabe, si fue porque estaban en la cola, no bien almorzado, y aparte el solazo, yo les pongo la vacuna, y pues ahí, le hacía un telele, jajaja, hacía mucho que no había esa expresión, el telele, jajaja, pero hay, hay una situación, fíjense que, hay que ser responsables también, estar con uno mismo, para la cuestión de la, de la aplicación de la vacuna, porque, no recuerdo si fue, en Guadámaros, o en Guadámaros, donde la aplicación de la vacuna, para, las personas de 40, a 49 años, se suspendió, porque no había nadie, no hubo nadie, que fuera a vacunarse, dije, no, yo no me la voy a poner, no, yo tengo miedo, no, yo mejor me espero, a que me den, y no se la aplicó nadie, pero tienes que ser responsable, no contigo mismo, sino también, con toda la sociedad, con todos los que están, hasta alrededor, imagínate, si hay un infante, en esta edad, el COVID, contagias al, al niño, al sobrino, al hijo, al nieto, y hay un niño chiquito, a los que siguen, yo, no estaban diciendo, si, agarró parejo, el COVID, y todos sabemos, de personas cercanas, son nosotros mismos, que nos dio, esta enfermedad, y hay que ser responsables, hay que aplicarnos, que me den, que me den, yo ya le dio, muy fuertísimo, pero ya chiste al cien, o si sientes que todavía, no, a veces no, no se recupera, jamás, al cien por ciento, pero, ahí vamos, ya, recuperación, pero si, una invitación, a toda esa gente, de, de estas edades, de 40, a 49 años, que vayan, y se apliquen la vacuna, es por ustedes, es por su salud, y también, por todos los que están, a nuestro alrededor, si ustedes se contagian, si tú tienes a bien, agarrar una pistola, y dispararte, es tu asunto, para que, agarrar la pistola, y matas a todos, que están a nuestro alrededor, ya no, ya eres un, te conviertes en asesino, y luego, la última te dispares, pues no, o sea, hay que ser, este, responsables, en ese sentido, me dio mucha tristeza, ver esa, esa nota, y no, no quise ni confundir, dije no, que la gente vaya, y se vacune, y para eso está, primero estaban diciendo, que no había vacunas, y ahora que en las años, se las quieren aplicar, y una felicitación, muy cordial, a la gente, del municipio de la piedad, donde, acudimos, desde, los masters, y lleno, se acotaron, las 3,500 vacunas, que tenías, según nos dijo el director, del centro de salud, del doctor Magaña, se terminaron, ayer también, esperemos que hoy también se termine, había, más de 10,000 vacunas, para aplicarse, a, a las personas, de 40, 49 años, así mismo, tenían vacunas, para todas aquellas personas, de 50, a 59 años, que no se había vacunado, o de 60 años o más, que no, se les había aplicado, la vacuna, y las personas, que están, en su casa, postergadas, por alguna, discapacidad, o alguna enfermedad, que no se pueden mover, pueden acudir ahí, al centro de salud, a anotarse, para, enviar a, a una persona, ahí de, a una enfermera, pues para que les aplique, la, la vacuna, anti COVID, 19, así las cosas, licencianos, se nos terminó, el tiempo, vamos a, a despedirnos, adelante, pues, amigas, amigos, siempre, para adelante, de un paso, para atrás, hombre, listo, pues, muchas, pues, atención, y vamos a estar, muy pendientes, de los que vienen, agradeciendo, como siempre, el favor de su atención, me despido, en nombre de mis compañeros, Francisco Camarillo, del floreste de Guanajuato, Luisa Aquilera, Quino del Benjamuvis, servidor Guillermo López, de Panorama Bajío, les agradece, hasta la próxima, gracias.